Este domingo 31 de mayo se realizará la carrera Mujer Es, donde se espera que asistan cientos de mujeres emprendedoras que sueñan y que se aman como lo dice el eslogan de esta carrera. La invitación es para todos y todas las participantes para que asistan con sus mamás, hijas, hermanas y amigas, recordando que puedes correr, caminar o trotar. A partir de las 8 de la mañana en el Parque El Llano se dará el disparo de salida y la ruta será Avenida Juárez, Independencia, Boulevard Eduardo Vasconcelos, hasta llegar una vez más al Llano, cubriendo un total de 3.5 kilómetros. Se premiarán a los primeros tres lugares, así como a la primer mujer en llegar a la meta con su hijo en Carreola, a la primer familia en llegar a la meta, a la primer pareja en llegar tomados de la mano, a la primer mujer llegando con su mascota, al primer grupo de mujeres, entre otros premios que se estarán otorgando a todos los participantes. También habrá clases de Zumba, de defensa personal y talleres de mecánica automotriz para mujeres. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.